Capítulo 78 La noticia En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. ¿Sobre qué se preguntan unos a otros? Sobre la gran noticia, el mensaje del Islam acerca de la cual discrepan. Pero no es lo que piensan. Ya verán por desmentirla. Indudablemente no es lo que piensan. Ya verán. ¿Acaso no hice de la tierra un lecho, de las montañas estacas? Los creé en parejas, hombre y mujer. Hice que el sueño sea descanso, que la noche lo cubra, que el día sea para procurar el sustento. Construí sobre ustedes siete cielos firmes. Puse una lámpara resplandeciente, el sol. E hice descender de las nubes agua abundante para que broten semillas y plantas, y florezcan jardines frondosos. El día del juicio final ya está determinado. Ese día, se soplará la trompeta y ustedes se presentarán en grupos. El cielo será abierto, transformándose en un portal. Las montañas desaparecerán como si hubieran sido un espejismo. El infierno estará al acecho. Será la morada de los transgresores que permanecerán en él eternamente. Allí no podrán sentir frescor ni saciar su sed. Sólo beberán un líquido hirviente y nauseabundo. Como castigo justo por lo que hicieron en la vida mundanal. Ellos no esperaban tener que rendir cuentas. Y por eso desmintieron abiertamente mi mensaje. Pero yo lo registré todo en un libro. Se les dirá a los desmentidores. Sufran las consecuencias. No haré sino aumentarles el castigo. En cambio, los piadosos obtendrán la bienaventuranza donde habrá huertos y vides, compañeras de eterna juventud, y copas desbordantes. Allí no oirán banalidades ni falsedades. Esta es la recompensa de tu Señor. Que concederá generosamente. El Señor de los cielos, de la tierra y de lo que hay entre ellos. El compasivo. Nadie puede hablar ante él excepto con su permiso. El día en que el Espíritu junto con los demás ángeles se pongan en fila, nadie hablará. Salvo aquel a quien el compasivo se lo permita. Y sólo podrá decir la verdad. Ese es el día en que se establecerá total justicia. Quien quiera, entonces, que busque refugio en su Señor. Les he advertido de este castigo inminente. Ese día, cada ser humano ha de contemplar sus obras. Y entonces dirá quien haya desmentido el mensaje. Ojalá fuera polvo para no ser juzgado.